Y bueno, vamos a llevar varios títulos académicos científicos vinculados con la historia de Río Cuarto, por ejemplo un trabajo de Nelson Ciminelli un profesor de la casa que ahora está jubilado pero es un libro que comunica los resultados de una investigación que él dedicó a las relaciones entre, se llama territorio, política y poder la política vista desde Río Cuarto desde 1982 al 2008 que da cuenta de las transformaciones de los partidos políticos en ese proceso de la transición democrática a la post-crisis del 2001 un trabajo muy interesante, sobre todo por la consulta de las fuentes que ha trabajado con los actores de la política y de los movimientos sociales de entonces y también con la crónica de esos eventos hechas por los medios gráficos y radiales y televisivos, un trabajo de valor me parece que también que puede concitar el interés de un público más amplio que el académico y después algunos otros trabajos, como te dije recién una investigación que hicieron los docentes Tamargo y Carnilia sobre el uso de las TIC en las escuelas ruralizadas muchas expectativas para esta nueva edición, siempre la editorial de la universidad presente allí con las distintas propuestas que nos mencionaba Sí, sí, vamos a tener, como te decía, aparte de llevar nuestros libros y participar de esta actividad que te dije recién también vamos a hacer una actividad conjunta con la Sociedad Argentina de Escritores para presentar dos títulos de la colección que tenemos perdón, me equivoqué, dos títulos, pero uno de la colección Dar a leer que es, el libro se llama Líneas, que es una compilación de los escritos también cartas, discursos de Andrés Terzaga un escritor argentino nacido a fines del siglo XIX y que vivió la primera mitad del siglo XX esas son una serie de artículos, como te dije recién y de escritos variados, una compilación hecha por un nieto por Andrés Terzaga Moreira y también vamos a presentar una reedición de una novela de Joaquín Bustamante que se llama Jeromos y Gonzalo, es el cordobazo bueno, esa actividad que aún tenemos que definir la hora y el día pero lo vamos a hacer conjuntamente con la SADE y además de nosotros, en representación de un irrio vamos a compartir ese momento con Justo Sorondo con Omar Izaguirre y con Gonzalo Otero Pizarro y como siempre se invita a las facultades para que participen con otras actividades sí, por supuesto, la recepción de las propuestas se están canalizando directamente vía subsecretaría de cultura y Viviana Boubier es la persona responsable de coordinar esas actividades porque ya, digamos, las mismas que se generan desde la universidad no competen solo a la editorial, ¿verdad? no se tratan de presentaciones de libros ni de charlas vinculadas con la literatura, la producción académica científica sino que hay otro tipo de actividades que conciernen, por ejemplo a talleres, a charlas, etc. entonces, la vía de canalizarlas con el asesoramiento del comité editor editor de la facultad de ciencias humanas, por ejemplo es hacerlo directamente a la subsecretaría de cultura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!